Continuamos en este Tianguis Turístico 2018 aquí en Mazatlán. También tengo mucho, mucho gusto de saludar a Luis Felipe Silva, director comercial de Arriba Hospitality. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. ¿Cómo van las negociaciones? Cuéntanos qué expectativas tienen en esta edición. Bueno, yo creo que un tianguis muy importante, ¿no? Sobre todo por la coyuntura en la que se presenta en un puerto que hoy, digamos, estamos haciendo mucha inversión. Nosotros contamos hoy con siete hoteles. Estamos en Cancún, en Puerto Vallarta, en Manzanillo. Y bueno, creemos que hoy, al ser la tercera industria con mayor crecimiento de divisas que entran a México, bueno, pues invirtiendo consistentemente, ¿no? Tenemos un promedio más o menos de cinco millones de dólares anuales que invertimos en nuestras propiedades, en nuestras marcas propias que se llaman Crown Paradise. Son hoteles todo incluido, enfocados en la parte familiar y creemos que es un segmento que ha venido creciendo, ¿no? También hemos visto cómo y sobre todo aquí los turoperadores extranjeros nos han dicho ese beneficio, cómo Vallarta viene creciendo consistentemente. Bien. ¿El tipo de turismo que reciben nacional, extranjero? Tenemos, depende del destino. Mucho vamos más o menos acorde al destino. Cancún tenemos más o menos 80% de extranjeros, de todo, depende de la época, recibimos europeos, americanos, canadienses, latinoamericanos y mexicanos un 20%. ¿Con esas alertas de inseguridad ha disminuido o sigue llegando la misma cantidad de turistas a la zona de la red de mañana? Yo creo que la parte del secreto es diversificar un poco el mercado con los diferentes segmentos que tenemos, ¿no? Claro, yo creo que eso a veces pues llama la atención del viajero extranjero, principalmente del americano. Sin embargo, nos hemos enfocado mucho a Chile, a Colombia, ¿no? A Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, que son, digamos, otro tipo de viajeros que está buscando ir a la Riviera Maya. ¿Qué se llevan de esta visión? Pues yo creo que una tranquilidad, ¿no? O sea, yo creo que hoy los hoteleros estamos convencidos y seguimos invirtiendo en México, creemos en México, sabemos que esta industria es muy productiva, hoy creciendo a ritmos muy interesantes de doble dígito consistentemente durante años, hoy estamos ya en uno de los top seis destinos para visitar del mundo. Entonces, yo creo que eso nos llevamos, ¿no? De que tenemos que seguir creyendo en México, invirtiendo en México. Bien, ¿qué opinas sobre esta nueva relación comercial con Estados Unidos? ¿Recibimos mucha gente de ese país? Bueno, yo creo que tenemos que pensar siempre en el largo plazo, ¿no? Entonces, independientemente de que haya algunas cosas que puedan hacer ruido en la relación bilateral, nosotros creemos y vemos mucha inversión, de hecho, de americanos en México, sobre todo para la industria hotelera. Entonces, yo creo que algo importante es ver el largo plazo con esta relación bilateral. Yo creo que las negociaciones van en buen sentido, por lo que se escucha, y debemos de confiar en eso, ¿no? Es un año difícil, el ánimo. No, yo creo que el ánimo, pues nosotros tenemos que seguir, y más por ser la industria de hospitalidad. Bueno, nosotros siempre somos la parte positiva y los que empujamos. No, pero yo creo que, digo, con toda la infraestructura que se ha venido en los últimos años construyendo para todo el país, con los diferentes puertos, ¿no? Mejoras de aeropuertos, acaba de inaugurar otra parte en Cancún, otra la nueva del aeropuerto, ¿no? Entonces, creo que hoy vemos, ¿no? También se ve una confianza del extranjero con más vuelos a los diferentes destinos, ¿no? En vez de reducir, vemos un incremento de vuelos y eso nos trae tranquilidad a todos. ¿Es necesario un nuevo aeropuerto? Pues, yo creo que es necesario seguir construyendo... Es polémico el tema, te lo pregunto porque es la silla de los invitados que hablan en algún momento de ese tema. No, a ver, yo creo que la infraestructura es necesaria para la parte hotelera, ¿no? Entonces, el aeropuerto. O sea, el aeropuerto yo creo que hoy ya arrancó, independientemente de las decisiones que se tomen en un futuro, creo que en el largo plazo vemos, sí vemos un rezago versus otros países, ¿no? Vemos hacia cómo construye aeropuertos que están pensados para los próximos 50 años y yo creo que a nosotros nos hacía falta. Yo creo que independientemente del tema político que esté alrededor, tenemos que confiar y seguir con lo que se está haciendo porque ya es necesario. ¿Consideras que asustaría por el tema de inversión, expectativas de crecimiento económico, competitividad y todo lo que implique una posible cancelación de este proyecto? Bueno, yo creo que cualquier noticia de esa índole puede, yo creo que más que asustar, pues entender qué sucede. Y como yo digo, yo creo que los inversionistas están viendo el largo plazo. Si uno viene para los próximos cinco años a ver cómo invertir, pues no es de esa manera, ¿no? Solo el retorno de inversión de la hotelería, pues es más largo plazo. Yo creo que se están haciendo las inversiones y la confianza para tenerlo aquí, ¿no? Tema polémico, pero creo que va adelante todavía, se siguen poniendo piedras, así es que empujemos para que siga así. Enhorabuena por la empresa, un gusto verte. Mucho gusto, muchas gracias. Un gusto verte y bueno, no perdamos el contacto para que nos platiques sobre los próximos proyectos que traen. Claro, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, un saludo grande a todo el equipo hoy en México. Gracias por estar aquí.